Jajajaja 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 Jajajajaja Acaba de llegar el baile del limón Un baile que se creó en Japón Un baile que se creó en Japón Y ahora sabe que Esta es La Habana La capital del mundo ¡Sachajaja! El otro día me monté pa' acá yo hueso con una negra que solo tenía hueso me criticaba mi familia, mis amigos porque esa black estaba más flaca con hilo, caballero ¡Échale el limón! Y dicen que yo soy el coronel, soy el capitán, soy el general ¡Échale el limón! Ese no es mi general ¡Ese no es mi general! ¡Échale el limón! Chiquita, mira que rico este limón Un limón diferente hasta cachillo Alexander, mira Me preocupaba porque mi negra engordara Le daba plátano con leche condensada Cinco maldonas, cuatro pizzas y un queso Pero esa negra no engordaba ni con eso, caballero Voy a tenerle que dar picadillo de soya Voy a tenerle que dar pata de boca Oye chiquita, échale limón que es lo mejor Échale limón Ay Dios mío, pero que es esto, venga Candela Mira, oye Pero aconsejeme señor Tony Carla A mí me gusta esa negra de verdad Déme cien pesos para yo poder casarme The people forget Poder olvidarme Échale limón Y dice que yo soy el coronel, soy el capitán, soy general Échale limón Y tengo a los soldados barriendo calles Caballero Échale limón Yo quiero irme pa' Japón A luchar el limón Échale limón Ataca chicho, que vengo con Habana de primera ¿Qué es esto? Ajá Eso es diferente Eso está en ambiente Y llegaron los metales de primera Alexander Abreu Bueno, de la República de Melena Raúl Todavía Mira cómo atacó Directamente de la República de Playa Bernardo Antonio Rodríguez Tony Dale el tumbo Échale limón Oye, si tú la quieres, si tú la adoras Échale limón No, 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 no La dejes sola Échale limón Alimentala que esa niña lo necesita Échale limón Lili, li, 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 limón Recordando los metales de terror Señoras y señores, el baile del limón se creó en Japón Pero ahora en estos momentos de vacilón Viene Habana de primera a decirlo de una forma diferente Mira, prepara tus manos y di conmigo El limón se baila así, ataca Chicho A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Azúcar, a la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Yo soy lo que hay, yo soy el que manda Y si no te gusta, camina que te coge lo que anda Yo soy lo que hay, yo soy el que manda Y si no te gusta, camina que te coge lo que anda A la manera de Habana de primera Y si no te gusta, camina que te coge lo que anda Y si no te gusta, camina que te coge lo que anda Vamos a jugar a las chas, vamos a jugar a las chas Tricotá y con ná y con ná y con ná Pero que vamos a jugar a las chas, nene ¿Le sabe esto para pasar, nalala? oye, como dice mi coro, Ny-Penra, na- Kathy Oye como dice mi coro, Ny-Penra, na-la la nì Yo soy como la nì, con ní serve la puta Bueno, con un mes, compañera manda No lo digas este mundo, papá de fútbol sonís con tres La que manda Camina, 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 camina Yo tengo la escena, mi misericordia Yo tengo la escena, mi misericordia Muchas gracias, Alessandro Abreu, la banda de primera Gracias, Alessandro Abreu